Porque eso es lo que es, tocale, tocale la ciencia Ojo, ojo, ojo Aboe, aboe, aboe Aboe, aboe, aboe Aboe, 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 aboe Súlce Aboe Aboe, aboe, aboe Aboe Sergio, aboe Gracias Diego, gracias por lo que tocamos, muchas gracias Vamos a recogí más en el poder, recuerdo Vamos a empezar ¡Para las palmas! ¡A los palmas! ¡A los palmas! ¡A los palmas! ¿Dónde estamos? Este es el ritmo Del blanco del título Espino C y y estos Con tu pelo al viento al ca, de calza y larela, cansa la toda sema en la arena, con tu pelo al viento al ca, de calza y larela, y tu piel morena, con la palma, 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 palma. Nos vamos a poder ver con tu pelo al viento al ca, de calza y larela, cansa la toda sema en la tradición. Nos vamos a poder ver con tu pelo al viento al ca, de calza y larela, cansa la toda sema en la tradición. Rosa cultura, rosa cultura, marcitada eres tú. Rosa un día, rosa un día, solo bello eres tú. Rosa cultura, rosa cultura, marcitada eres tú. Rosa un día, rosa un día, solo bello eres tú. ¡Juntos, vosotros! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Juntos, vosotros! ¡Juntos! ¡Juntos, vosotros! ¡Arriba el abuelo! ¡Juntos! ¡Juntos! Música 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 Estoy enamorado, enamorado de ti Vamos a continuar bailando Un día recuerdo que todos ustedes Seguimos de esta manera Con un cibujón para mí no para los amigos ¡Gracias! Todo el corazón, hay gocita de mi alma, me temen tu cabaña, hay gocita de mi alma, me temen tu cabaña. Me temen, me temen, me temen tu cabaña, me temen, me temen, me temen tu cabaña. ¡Aplausos! ¿Están bailando muy serios, eh? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para vos, así, yo para vos. Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir así. Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir así. Ay, dime que sí, no puedo vivir así. Alguien me quede sin destino, no puedo vivir sin destino Alguien me quede sin destino, no puedo vivir sin destino Vamos a ver, te despido A ver, donde se enamora, donde se está En la camioneta Esto es el ritmo de los caminos A la caminos A la caminos A la caminos ¿Dónde está Caminos? Paco, ¿dónde está Caminos? Estamos viendo Caminos 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 Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, cómo se lo lleva siempre. Camarón, que se lo lleva siempre. Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, cómo se lo lleva siempre. Camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente. Camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente. Y va con las palmas, 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 pues a mi, a palmas, palmas, palmas. A la palquita, a la palquita, a la palquita, a la palquita. ¡Al ruido de la música! Palmas, 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 palmas. Venía a bailar conmigo, le tocó la tumorica. Y los pasados de Magy, que si va pa' la brisa Descutiendo en una copa, donde la mona jugaba Por transgüene unito, por transgüene gustaba ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado la bombastita! 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 ¡Cuidado con la bombacita! ¡Rip! 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 Esa muchacha que pasa por mi casa Estoy enamorado de esta pípica Somos los hombres la mina relojando Somos los hombres la mina relojando ¡Gracias! 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 Un oso que enamoró maldidamente de una papa que nadaba en la laguna y ese gacho que era muy inteligente a las pavas le cantaba con la luna pero el gacio que se había puesto de loco se coló por el joda de la gallina y decía que el patón me apaga y con todas las gallinas solitos se quedan el gacho me enganada y la pata cacaria el gacho me enganada y la pata cacaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!